Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por solo un rato Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo te calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo te calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, 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 go A ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas de rogar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme te la aseguro Y'all already know It's that lonely type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Con tu corazón no lío, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Fui yo, el que se ilusionó Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé cómo es tú y aquí sí me estoy muriendo De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay, a tú si te alejas de mí Manejando por las noches Manejando por las noches Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa voy a seguir hasta que sea tía Quiero que me abraces como lo hacías antes Quiero que me lloguen tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya déjalo ir Déjalo ir No es para ti Por favor piensa en eso Y llevaré debajo De las estrellas Y te robo un beso Y pura No te preocupes más No te preocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres sí o no Mi hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya déjalo ir Ya déjalo ir Deja de llorar Él no es para ti Por favor piensa en eso Te llevaré Te llevaré Vivas Mude las estrellas Y te robo un beso Y te robo un beso Te llevaré Número Necesitamos Lez Emociones L 임 Número Ja Vivas Su Beso ¿Cómo le explico lo que pasó? Y es que usted a mí me enamoró Y es que cuando hacíamos el amor Yo tocado el cielo con pasión No me la sacude la mente, no estoy muriendo Dile tú mi luna que la quiero, yo no miento Abrazarla fuerte y besarla, mi gran deseo Y no les miento, pa' ser sincero Ando y he perdido en este lago de mis sueños Volando despacio pero siento que voy lento Llorando y cantando al viento todo lo que siento Y no les miento, pa' ser sincero Y cura al hombre misione Y no les miento, pa' ser sincero Que no puedo estar sin ti Que no puedo verte a ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo verte a ti Que no puedo estar sin ti Y tú le dices a Kael ¡Báilale! Ahí está, ahí está Que si te quiero Solo que no dudes Nadie como tú es tan especial Y cuando no estás me pongo mal Que si te quiero De lunes a lunes Tanto que me duele si te vas Porque yo te doy y tú me das Más de lo que pude haber imaginado Quédate conmigo, quédate a mi lado Este amor bonito no lo para nadie Vamos a querernos despacito, dale Besito a besito Pa' toda Navidad Yo te necesito Y así suena M.S. Y Arita Y su esencia Que si te quiero De lunes a lunes Tanto que me duele si te vas Porque yo te doy y tú me das Que si te quiero En serio solo que lo dudes Si se me nota hasta la luna Pídeme una estrella Y te la doy de una Dos o tres quisieran tener mi lugar Pero yo te doy y tú también me das Más de lo que pude haber imaginado Quédate conmigo, quédate a mi lado Este amor bonito no lo para nadie Vamos a querernos despacito, dale Besito a besito Pa' toda Navidad Yo te necesito Copa Banda Venga, venga, venga Báilale Y que suene ese trombón Copa Víctor ¿Qué? ¿Ya se acabó? Bueno Vámonos Vámonos Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo Vámonos Ooh Die Júlper Me duele la espalda de pegar el beso Y es que tu retero me lastima, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Oigan más rumbo Nuestra historia, ya sí, historia y me gustó Y me gustó Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro sea eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro humano y un jarabe me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy el más rumbo Nuestra historia, ya sí, historia y me gustó Y me gustó Música Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día A dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo ese amor iría por ti Pero dices que no Tú eres directa, neta Ya me estás cansando Y no se confita por favor Por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza las ales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No duda de serte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir De mi vida desde las fuentes sortir De mi vida desde las fuentes Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si me quieres por favor Que he sufrido y me he perdado por tu amor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti Mi amor, que me hiciste de mi cabeza me sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No ayudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo tu vida haré desde las fuentes sortís Me deslumbra como se mira Es tan bonita con su carita Siempre la miro yo en mis sueños Es imposible sacarla de mi mente Como quisiera que ella me viera A mis ojos y me explique que diablos siente Como la amo, como la extraño Quiero que sepa que me trae enamorado Que me trae enamorado Y pura lumbre music Yo en las noches pienso en ella Y me miró muy feliz Y me miró muy feliz a su lado Esa carita que me hipnotiza Quisiera robarle un beso a esa boquita Como quisiera que ella me viera A mis ojos y me explique que diablos siente Como la amo, como la extraño Quiero que sepa que me trae enamorado Que me trae enamorado Y si me dices que me aleje de ti Mi niña quiero hacerte feliz No descansó en la noche sin ti Usted es la única que me alirá a mí Y pues la neta de la nada cambiaste Un día me dices que me amas Y pa'l siguiente Me tiras la lásura Como si no era nada Que pasó con esos días Que me decías de amor Siempre estaré a tu lado Para qué en bonos y a tus padres Es por qué Si solo ibas a abandonarme Y pues la neta de la nada Y pues la neta yo de ti Ya me cansé Un día me dices que me amas Y pa'l siguiente Y pa'l siguiente Me tiras la lásura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días Que me decías de amor Siempre estaré a tu lado Que triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso solo un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro Que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbri Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos O no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Compamando O no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go Perdona 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 No recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno sí fui yo pero andaba bajo el alcohol Hazme un favor Hazme un favor aguanta Déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión sabes que no hay razón Con tu corazón lo lío no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía pero al final del día con ninguna me quedo pa' que miento Perdón Es que no sé la razón ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba guía Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh 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 Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí si me estoy muriendo A dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo es amor, iría por ti, pero dices que no Tú eres directa, neta, ya me estás cansando Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza no sales? Y no lo digo por mi amor, si me dices para ti que soy No dudaré en serte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, en mi vida eres de las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir, en mi vida eres de las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir, en mi vida eres de las fuentes de Ortiz Estoy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si me quieres por favor Que has sufrido y me he perdado por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en serte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir, en mi vida eres de las fuentes de Ortiz Gracias por ver el vídeo Gracias.